Muy buenas tardes a todas y todos. Estamos en la reunión del Seminario de Crítica número 242. En este caso va a ser la presentación la doctora arquitecta Marta Mirás. La presentación lleva como título Una aproximación a la historia del paisaje desde la perspectiva socioambiental. Van a ser sus comentaristas la doctora Janice Atbury y por parte del Instituto de Arte Americano la arquitecta Julieta Perrotti Poggio. Marta Mirás es doctora, arquitecta, especialista en historia y crítica de la arquitectura, el diseño y el urbanismo por parte de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de Buenos Aires. Y en diseño y planificación del paisaje por la Universidad Torcuato de Itela. Es investigadora principal del Instituto de Arte Americano, autora de distintos libros, capítulos de libros, artículos, dicta seminarios de posgrado y maestría en universidades tanto nacionales como internacionales. Ha recibido numerosos premios y distinciones individuales y colectivas. Entre ellos cabe destacar el primer premio de la Sociedad Central de Arquitectos y el CEPAU 2014 en la categoría Investigaciones Publicadas. Vamos a dar inicialmente la palabra a Marta Mirás para que haga la presentación de su trabajo y posteriormente a las comentaristas. Adelante Marta, por favor. Bueno, muchas gracias Rodolfo por la presentación y Eduardo por la asistencia. Voy a compartir pantalla, esperemos que resulte bien. Bueno, entonces voy a comenzar. Como su título lo indica, esta es una primera aproximación y sobre todo está basada en una pregunta, podemos reconocer un giro ambiental en la historia del paisaje. En esta breve presentación y para ajustarme a los tiempos, no voy a hablar tanto del texto en sí, de lo que está presentado, sino más bien compartir con ustedes algunos criterios, sentidos, vínculos que se desprenden del texto presentado. Bueno, un poco como su aura. La primera cuestión, justamente por qué seleccioné esta imagen. Bueno, como en otras oportunidades, miré la producción de un muy buen fotógrafo, arquitecto, colega de la facultad, Ricardo Palmadeza, porque creo que tiene la capacidad de, a través de la luz y de los contrastes, generar imágenes potentes. Esta para mí un poco representa la relación, confrontación entre artificio y naturaleza, ¿no? Las marcas de la urbe, la calle costanera y la naturaleza casi espontánea de la vegetación costera y de la humedad. Creo que justamente, juntamente con un leve guiño a lo social, creo que estas son problemáticas que están en el texto presentado y que de alguna manera esta fotografía revela a través de un orden de lo visual. En relación al marco conceptual y metodológico, utilizo la metáfora del rompecabezas de piezas que no encajan y uno diría, quizás, no tienen por qué encajar. Un poco las encrucijadas de la historia que plantea Halperindongui. Creo que como toda historización implica un recorrido de los posibles, la selección de algunos interrogantes y la aceptación de que va a haber múltiples vacíos. Creo que ante la complejidad de un enfoque socioambiental, pude comprobar que algunas de las claves estaban en las mismas definiciones de paisaje que daba cada autor, como una suerte de teoría del paisaje que allí estaba. Uno de los autores que más ha influido en mi pensamiento y en mi trabajo ha sido Bruno Latour. Menciono en el texto su libro, Políticas de la naturaleza. Y creo que todos aquellos que han trabajado con temáticas ambientales saben que la relación entre lo ambiental y la política es algo fundamental. Otro de los autores, ahora enfocando en la historia y en la historia del paisaje, que también me ha servido de base conceptual, que también me ha servido de base conceptual, que también me ha servido de base conceptual, y yo creo que también me ha servido de base conceptual. Y en el último número del boletín de la Academia Nacional de la Historia, hay un reportaje que Burucúa le realiza a Roger Chartier. Justamente creo que es su referente en gran medida y en el reportaje hay varios guiños a esta idea que plantea Burucúa de historia y ambivalencia, que sobre todo creo que se vincula al objetivo que está planteado en este trabajo, de lograr una visión más integradora del conocimiento, y en otras palabras, dar cuenta de la complejidad y no de la linealidad de los procesos históricos. He utilizado la expresión en el texto, modos de ver, y aquí un poco refuerzo la hipótesis de trabajo, justamente porque implica en distintos modos de interpretar los textos y de también modos de un poco representar, digamos, la manera de abordar la historia. Otra de las preguntas que se van formulando en el texto tiene que ver con no tanto el origen a la manera de una historia positivista, sino con la emergencia de estas temáticas en los distintos textos. Un foco lo podemos poner en la Baja Edad Media en relación a lo que son los tratados de jardinería y de botánica que se desarrollaron sobre todo en conventos y monasterios, como una suerte de preservación de los conocimientos de la antigüedad, y esto va a tener mucha influencia en nuestras ciudades americanas, en estos ámbitos también hay un importante desarrollo que tiene que ver lógicamente con la advocación espiritual en relación a los distintos jardines y claustros, y también a los aspectos productivos. Por supuesto que estas son imágenes muy posteriores que nos facilitaron las monjas clarizas, cuando todavía estaban en la Ciudad de Buenos Aires, a Pablo Villensen y a mí, para un trabajo que presentamos hace un buen tiempo, también en estas reuniones de crítica. Por otro lado, hay un aspecto muy relevante en torno a la mirada sobre el paisaje, que tiene que ver con la contemplación. Estoy ejemplificando con unos muy hermosos dibujos de los múltiples de Leonardo da Vinci, y su modo de ver el paisaje y también el mundo de la naturaleza, justamente para marcar esta línea, digamos, vinculada a lo que tiene que ver con el desarrollo o la emergencia de la perspectiva lineal y el desarrollo del realismo en un modo visual, si se quiere, de, digamos, de ejercer un cierto control sobre esta visibilidad, sobre esta visión, y también sobre el mismo territorio, como lo ha señalado Crossbow. Por otro lado, bueno, el eje del trabajo está puesto en la evaluación crítica de la bibliografía, creo que, digamos, me pareció que en el ámbito del paisaje era una suerte de tarea pendiente, la revisión de ciertas compilaciones historiográficas, y también un poco marcar ciertas tendencias dentro de la historiografía, como, digamos, si tuviéramos que poner una escala, dos momentos, o dos maneras de abordar muy, digamos, muy desarrolladas, una tiene que ver con una visión panorámica, con historias que muestran la transformación del paisajismo a lo largo del tiempo, y, por el otro lado, digamos, trabajos que abordan un caso de estudio, ¿no?, una obra en particular. Ejemplifiqué con este libro, justamente porque me parece que es como una suerte de visión ya madura de esta línea historiográfica, donde con el adecuado formato de la antología reúne a unos 50 autores y donde también, desde el punto de vista que me interesa destacar, aparecen algunos textos donde la cuestión que tiene que ver con temas ambientales y el ecologismo ocupa un lugar central. En el desarrollo del trabajo yo planteé aspectos vinculados con la historia del medio ambiente o del ambiente y con la historia de la ecología, pero en realidad podemos mencionar, sin duda, otras líneas, justamente la etnobotánica, la geografía histórica, dependerá del problema que uno va a abordar, cuál es la línea de estudios más adecuada para articular con el conocimiento histórico. Creo que he tomado estas dos líneas justamente porque la historia del medio ambiente se ha planteado con un ámbito de conocimientos muy específicos en relación al tema y también la historia de la ecología en un presente signado por problemáticas de cambio climático, de crisis de biodiversidad, bueno, ocupó el lugar central. Y como base de esta imagen utilicé unas imágenes de libros, particularmente de este texto, de Jill Clemens, El jardín en movimiento, porque creo que dentro de las recientes teorías del paisaje es la que más está en vinculación con un abordaje que tiene que ver justamente con una visión vinculada con la biología y con la permanente transformación de los paisajes. Aquí entonces quise referir a un relevamiento que realizamos en relación a los trabajos de nuestra facultad vinculados a esta temática. En realidad se trata de un trabajo que presenté en la Universidad de Sheffield antes de la pandemia, en este seminario, Verde y Azul, repensando las estructuras urbanas de Latinoamérica, con un estudio de los trabajos que se están realizando en nuestra facultad en términos cuantitativos y en términos cualitativos, situando tendencia, agrupando temas y problemas. Y creo que, bueno, lo interesante es marcar que es un mundo de mucha riqueza y que, por suerte, está en crecimiento. Otro de los aspectos que quiero destacar y que, bueno, lleva décadas con publicaciones en esta dirección, yo tomé aquí también un texto que fue un poco producto de la Carta de Florencia del 2000 y en el 2004 se va a configurar el Observatorio de Cataluña y de algún modo este texto recoge la producción de tres seminarios, la construcción social del paisaje, bueno, porque es un aspecto central y justamente nosotros que concebimos la historia como una manifestación de lo social, creo que, bueno, estamos ubicados en que el ser humano forma parte directa y está en absoluta vinculación con todas las transformaciones de lo biológico y del paisaje. Y para esta diapositiva tomé como base una foto que para nosotros tiene una gran significación, ya que fue sacada por dos arquitectas paisajistas bolivianas, ya que están realizando un trabajo con esta comunidad que está cercana al lago Titicaca. De hecho, esa imagen que mostraba recién es la que utilizamos como base del seminario de paisajes originarios de este año, que justamente contamos con la presencia de estas colegas. Y quiero marcar que hace cinco años que venimos realizando estos seminarios, de hecho en 2017, en una de las reuniones de críticas, presentamos un trabajo sobre paisajes originarios, bueno, me parece que es un aspecto historiográfico importante a destacar, donde la vinculación con la arqueología del paisaje juega un rol muy importante. Otro, siguiendo un poco con el tema de destacar la emergencia de algunas publicaciones, bueno, en realidad en el siglo XIX la transformación urbana estuvo directamente ligada al parque público, esta temática es una que ocupa un lugar central dentro de esta historiografía, marcando cómo las publicaciones de esos mismos hacedores, como es el caso de Alfán en París, bueno, probablemente su texto sobre los parques y paseos de París sea uno de los más difundidos, así como muchos de los trabajos de sus discípulos, en particular el de Edouard André, que de alguna manera hace de nexo entre la teoría parisina y sus proyectos para América Latina, como el de Montevideo, y en el medio local argentino, justamente esto ha sido muy trabajado por Sonia Bergman y ha publicado buena parte de estos textos, bueno, los textos de Carlos Taiz, particularmente el que presenta cuando da el concurso para ser director de Parques y Paseos de Buenos Aires, allí mismo, como lo señala Sonia Bergman, él realiza una historización del tema, y su discípulo Benito Carrasco, también la publicación de su libro Parques y Jardines, y al año siguiente la creación de la Cátedra de Parques y Jardines de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, también marcan una emergencia importante. Específicamente en el ámbito de nuestra facultad, en el número 17 de nuestra revista Anales, Horacio Pando desarrolla un tema que también va a ser un tema importante en nuestro ámbito, Palermo de San Benito, donde pone foco también en lo que es el parque de estancia que rodeó el Caserón de Rosas, este tema, desde el punto de vista arqueológico e histórico, juega un rol muy importante en la historiografía, sin duda que Jorge Ramos y Daniel Shaverson son los mayores especialistas en el tema, y ellos han considerado esta obra justamente una intervención de diseño ambiental. También la temática de estas quintas que rodeaban la CEO de Buenos Aires, que también ha sido desarrollada por Silvina Ruiz Moreno, como lo mencionó en el trabajo, me parece que es un tema realmente importante. Yo en mi misma tesis doctoral dediqué una parte a esta temática, porque justamente muestra que no es que era la nada, como señalaban algunos contemporáneos de estos momentos, sino que es justamente toda una vegetación, unos ambientes que van a transformar al bioma pampeano y que van a ser un poco el sustrato vegetal y ambiental de los futuros parques. Bien, la última parte del trabajo, yo hago esta referencia, visiones y estrategias locales, un contrapunto, y justamente la idea de contrapunto apunta a ver cómo se desarrollaron algunas vinculaciones dentro del paisaje en relación al modo de trabajar las distintas narrativas historiográficas en base a la marca de lo local. Sin duda que esta transformación que se va a producir en el ámbito local juega un rol muy importante en la cuestión ambiental, digamos que estos cambios, digamos, es de alguna manera muy importante poder revisarlos desde este tipo de enfoques y justamente toda la transformación del arbolado urbano, la introducción de especies de otras regiones del país, bueno, van a jugar un rol muy importante en esta transformación y la historiografía ha dado cuenta a través de distintos trabajos de esta cuestión. Para terminar, entonces, quiero destacar el aporte que realizó este libro, que se publicó hace 20 años, tanto Silvestri como Aliata son probablemente algunos de los historiadores que más han acrecentado el conocimiento y la interpretación en términos de la historia del paisaje. Este año se celebraron los 20 años, entonces, colegas de la Universidad Nacional del Litoral presentaron su nueva edición y justamente, si bien este trabajo estaba basado en un trabajo anterior de los autores, el paisaje en el arte y las ciencias humanas, en esta publicación ellos agregan una tercera parte donde ponen el acento en cómo la cuestión del ambiente y el ecologismo juega un rol central en las renovadas teorías de la ciudad y del territorio. Para hablar de la temática del paisaje moderno y contemporáneo, me parece que esta publicación, donde también escriben Aliata y Silvestri, de la Universidad Vitela, marca una de las primeras que pone el foco en las transformaciones y en las obras locales del paisaje moderno. Este texto se inaugura con un, empieza con un capítulo de Kenneth Franton, justamente marcando estas ausencias historiográficas en busca del paisaje moderno. Y por último, quiero destacar que dentro del ámbito local, probablemente, es Roberto Fernández, uno de los que más ha trabajado, ha generado puentes entre la historia de la arquitectura y del paisaje y lo que es el tema ambiental, ya sea en su libro El laboratorio americano, hablando de naturaleza, geocultura y regionalismo, o ya sea en la creación que hizo de la maestría de la gestión ambiental metropolitana, con todo un desarrollo de categorías de análisis en esas publicaciones, y yo marqué en el trabajo este texto de Fernández, paisaje de paisajes, panorama de tendencias, donde justamente, que también se llama naturaleza, como el de la ditela de blog que mencioné anteriormente, publicado por la Universidad Nacional de Mar del Plata, y en este texto que él considera procesos que arrancan en el siglo XVIII, pero que pone el acento en obras del siglo XX y principios del XXI, realizando y conectando ideas filosóficas, teorías proyectuales, y poniendo una ejemplificación con distintas obras, marcando problemáticas como la alta densidad urbana, las intervenciones paisajísticas efímeras, el potenciamiento de las condiciones del genius loci, y considero algo que no menciono en el texto, pero que ahora me parece interesante destacar, que, de algún modo, este texto del 2009, deja abiertas líneas de intervención paisajística que se utilizan hoy en día, como las soluciones basadas en la naturaleza, que se oficializan un poco en el mundo académico, más o menos contemporáneo, con la publicación de este texto, y también un poco lo que tiene que ver con las intervenciones casuales, lo más natural posible, que tengan una escasa intervención en el medio, y también que suelen conjugar diseño colectivo o diseño social participativo. Durante el texto marqué la importancia de articular las definiciones de paisaje de los distintos autores, por eso voy a terminar con una definición de paisaje que sí está en el texto, que es de Roberto Fernández, paisaje entendido como una cosmovisión o sistema de teoría práctica de actuación en contextos en algún grado de antropización. Bueno, la cita completa la pueden leer en el texto. Lo que me resta hacer, quizás lo más importante, lo dejé para el final para no pasarme tanto del tiempo, son los agradecimientos. En todo caso voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, entonces me tomo unos minutos para hacer agradecimientos, agradecimientos, no solamente por lo personal, que sin duda es algo, porque hay gente que me ha facilitado su tiempo y muchos de ellos me ayudaron a mapear ciertos senderos, sino sobre todo porque se trata de personas que han contribuido mucho a este campo de saberes. En primer lugar quiero agradecer a las comentaristas por su tiempo y dedicación al trabajo, a Janet Adbury, la comentarista externa, una reconocida investigadora del Reino Unido, con la que compartimos el proyecto BRID Respirar de la Universidad de Sheffield, del Instituto de Arte Americano a Julieta Perrotti Pollo, la paciente coordinadora editorial de análisis, que tanto nos está ayudando en este próximo número dedicado específicamente al paisaje, Paisajes y Saberes. Y hablando de análisis, quiero agradecer a los otros dos editores, a Pablo Villensen, que tuvo la deferencia de leer este texto y hacerme muy importantes, interesantes sugerencias, y a la profesora e ingeniera agrónoma Verónica Fabio, co-equiper de tantos sueños, y porque también ha contribuido a pensar los temas del paisaje desde la perspectiva ambiental. También quiero agradecer a Julio Valentino porque hizo una primera lectura de este texto. Casi para el final, los próceres locales, quiero agradecer a una maestra de todos, todas, Marta Marengo de Tapia, por su generosidad y porque me ha facilitado muchos datos de su propia historia y la historia del mundo académico, incorporando los temas del paisaje y el mundo profesional, el Centro Argentino de Arquitectos Paisajistas, que este año cumple 50 años, ¿no? Una pionera realmente. Y a otra persona de una enorme generosidad, al doctor Ángel Navarro, profesor titular de la cátedra que ahora está a mi cargo, que también ha contribuido mucho en este campo de conocimientos. Bueno, este es un trabajo colectivo, así que quiero destacar que fue un trabajo realizado en la cátedra, en la cátedra de Historia de la Arquitectura Paisajista, de la carrera de Planificación y Diseño del Paisaje. Veo en las imágenes a muchos de los del equipo de la cátedra, desde luego que les agradezco especialmente a todos. Bien. Muy bien, muchísimas gracias, Marta Mirás. Pasamos ahora al momento de las comentaristas, iniciando con la comentarista externa, Janice Atzbury. Ella es doctora, Geografía Humana, por la Universidad de Manchester, 2015. La tesis en su momento fue de paisajes atractivos, resiliencia a través de la participación de los ciudadanos en la naturaleza urbana. Desde febrero del 2020, se desempeña como investigadora asociada del Departamento de Geografía de la Universidad de Seafield, enfocada en el programa Bread, Respirar, y específicamente, infraestructuras del respirar, que está financiado por el British Academy. Muy bienvenida, muchísimas gracias por la participación, Janice. Dispones entre 15 y 20 minutos para hacer tu comentario. Adelante. Gracias y buenos días a todos. Agradezco a la doctora, arquitecta Marta Mirás, por su invitación y por darme la oportunidad de leer su interesante ensayo con la revisión de la literatura comprensiva. Y en este contexto, me permitió más complementar que criticar su trabajo. Pues gracias por todos por escucharme y pido disculpas por leer mi texto, pero esto es día, si no, no voy a llegar. Y por aquellos errores que refieren a la traducción. Yo acepté la invitación de la profesora Mirás porque me encanta el concepto del paisaje y porque tengo muchos años de mirar, creo, y tratar de mirar al mundo desde la perspectiva socioambiental. Mientras que Marta llega a sus preguntas relativas al giro ambiental por la historia del paisaje, yo llegué al paisaje por mi interés en las cuestiones ambientales y sobre todo las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza, un énfasis compartido con la autora. Yo escogí la disciplina de geografía como el mejor marco para abordar mis preguntas y durante mis estudios de licenciatura descubrí la geografía cultural y dentro de ella el concepto del paisaje. Como llegué por otro camino, hay algunos autores que me parecen esenciales en la historia del paisaje y me gustaría compartir brevemente sus nombres y una de sus ideas con ustedes. Me doy cuenta que mi lista está llena de hombres americanos, mientras que Europa es la fuente de muchas de las obras que seleccionó Marta. Mi profesor en este momento, Theo Hill, llegó de Nueva Zelanda a mi universidad canadiense en los años 50 y imagino que él y sus colegas descubrieron muchos interesantes trabajos en el gran país vecino del sur. Pero tengo que asegurarles que en la geografía humana del Reino Unido, los autores han tenido mucha influencia, la autora incluida. Y además, en la última sección del ensayo, Marta nos presenta a varios autores y actores de Latinoamérica aportando una valiosa perspectiva en la tarea de abordar la historia del paisaje desde una mirada social-mental. Retomando el hilo del relato, en la Universidad de McGill, el profesor Hill nos hablaba primero de Carl Sauer, que fue activo en los años 20 y su Morfología del Paisaje, publicado en 1925. Sauer y sus colegas rechazaron conceptos previos del determinismo cultural o ambiental y se enfocaron en la unidad humana y naturaleza que se juntaban en el paisaje. Esta integración entre lo natural y lo cultural siempre ocupa un rol central en el concepto del paisaje, junto con la percepción. Las palabras de Horacio Capel, el geógrafo urbano español, La mirada del hombre crea el paisaje, constituye un buen resumen de la obra de otro autor de mi lista, D. W. Meynig, editor de The Interpretation of Ordinary Landscapes, La Interpretación de los Paisajes Ordinarios, publicada en 1979, y en especial su capítulo, The Beholding Eye, 10 Versions of the Same Scene, o El Ojo que Contempla, 10 Versiones de la Misma Escena. Meynig dijo que los seres humanos y la naturaleza son parte de cada paisaje, y los seres humanos son al mismo tiempo observadores. Hoy estas ideas se encuentran en la definición del paisaje según el Convenio Europeo del Paisaje, que fue aprobado en Florencia en 2000. El Convenio dice, por paisaje se entenderá cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y o humanos. Colaborando con Meynig en los paisajes ordinarios fue J.B. Jackson, se veía que todo esto se iba por sus iniciales, es muy raro, pero si es J.B. Jackson, que se interesó en los paisajes vernáculos en una América organizada por una matriz de Newton, donde los puntos en un mapa sin características específicas reemplazaron a los lugares. Y como expresó Y.Fu Tuan en su clásico Topofilia de 1974, el lugar es esencial en las relaciones ambiental, en las relaciones humano-ambiente. En la década del 50, siguiendo a J.B. Jackson y el historiador inglés W.G. Hoskins, los geógrafos culturales comenzaron a leer el paisaje como una autobiografía cultural. El enfoque fue generalmente histórico y consistió en tomar el paisaje contemporáneo como un producto final y analizar su desarrollo. Hoskins declaró que el paisaje es el más rico registro histórico que nosotros poseemos. Hoskins es principalmente reconocido por su libro de 1955, The Making of the English Landscape, la construcción del paisaje inglés, describiendo el paisaje que si bien hoy se considera natural, fue resultado de los recintos que se llaman los enclosures, donde los campesinos fueron expulsados de la tierra y mediante cercos convertidos en propiedad privada. Dennis Cosgrove, Dennis Cosgrove, a quien Marta también refiere, escribió sobre un cuadro cuyo título era Pasaje del Tren y que retrata el paisaje descrito por Hoskins. Cosgrove notó que el pasajero del tren tiene ahora una relación de turista con el paisaje en el lugar en donde sus ancestros vivían. Cosgrove, junto con James Duncan, pusieron mucha énfasis sobre la capacidad de los paisajes de comunicar poder, una función que fue explotada y siguen explotando a las más altas jerarquías. A Duncan le interesaba mucho la idea del paisaje como texto, el paisaje como un medio de comunicación, tal como menciona Marta relativo a la obra de Nogue, la construcción social del paisaje. Es un concepto que yo he utilizado con frecuencia en la investigación de mi tesis doctoral para tratar de entender los mensajes que los ciudadanos reciben de los paisajes. Y así, mediante la adaptación de los mismos, pueden constituirse en un mensaje invitando a los ciudadanos para que interactúen, yo diría colaboran con la naturaleza de una manera de aumentar la resiliencia del sistema socioecológico. Al nivel más teórico, propuse que el paisaje puede ser la ventana para ver y intervenir en el mecanismo subyacente que es el sistema socioecológico. Permítanme tomarme unos minutos para compartir de la historia del concepto del sistema socioecológico como en parte al valioso recorrido que nos propone Marta. En términos generales, el socio y el ambiental se analizan de modo separado. Estudiamos sociología o ecología. Cuando pensamos en la ecología de un área, suele omitirse la presencia de los seres humanos que viven dentro o que manejan este sistema. No consideramos a los seres humanos que afectan y o que están afectados por el ecosistema. En los años 60, el ecologista canadiense C.S. Holling estudiaba el manejo de bosques en los Estados Unidos y descubrió que el ecosistema forestal no estaba en equilibrio ni tratando de alcanzarlo como fue la teoría aceptada. Holling vio un sistema complejo en donde el cambio puede surgir en cualquier parte del sistema y el sistema fue moviéndose entre diferentes estados o regímenes caracterizados por más o menos resiliencia. Holling notó también que los elementos importantes de los sistemas no eran solo los considerados como parte del ecosistema hasta el momento, sino que incidían en ellos aspectos sociales como las prácticas agrícolas o crisis financieras. Así, Holling propondría la importancia de analizar los sistemas de manera integrada bajo el marco conceptual del sistema socioecológico. Este nuevo marco fue bien recibido por muchos investigadores que llevan adelante estudios de casos en diferentes tipos de ecosistemas por todo el mundo. Ahora, abordados como sistema socioecológico, también crean la organización, la Alianza Resiliencia o Resiliencia, The Resilience Alliance, que publica la revista Ecology and Society, que está muy bien visto. Pero algunos autores plantean que el aspecto social queda debilitado, limitando sus aplicaciones en las ciudades. Con el creciente aumento de los sistemas urbanos a lo largo del mundo, la naturaleza urbana comienza a ser un elemento clave de biodiversidad. Desde hace algunos años, investigadores y practicantes, yo incluida, hemos trabajado para fortalecer el aspecto social en los sistemas socioecológicos. Yo proponé un marco conceptual que percibe el componente social como una combinación de cultura y agencia, lo que sirve como una herramienta que, junto con el marco del paisaje, permita analizar los sistemas socioecológicos urbanos. Bueno, y si alguien está interesado, puedo platicarles mucho de eso o darle las referencias. Pero por el momento, ya ahora, a modo de cierre, solo quiero decir que a lo largo de la historia, los paisajes han enviado muchos mensajes sobre el sentido o significado de la belleza, que no es siempre saludable, o cuál, o el mensaje sobre cuál es el papel de los seres humanos frente a la naturaleza. Por ejemplo, hasta ahora ha sido quedarse ajenos y no tocar a la naturaleza. Y también nos dice algo sobre la pregunta de si un mundo de cemento es un buen hábitat para los seres humanos, porque muchos paisajes son así. Los mensajes de los paisajes apoyan la construcción social de la realidad y son muy fuertes por eso, porque los paisajes son tangibles y son naturales. Pues yo espero que los paisajes puedan transmitir mensajes de cómo interactuar con la naturaleza para lograr una mejor resiliencia socioecológica. Gracias. Muchísimas gracias, Yanis. Estamos además muy agradecidos por tu presentación en español. Perfecto, además. Así que realmente muy agradecidos por ello. Ahora vamos a la comentarista interna del Instituto de Arte Americano, que es Julieta Perrotipollo. Ella es arquitecta, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en gestión del patrimonio cultural integrado al planeamiento urbano de América Latina, Cátedra UNESCO, Centro de Conservación Integral Urbana y Territorial, CECI, y Universidad Federal de Pernambuco, Brasil. Es magíster en formación de formadores, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Adelante, Julieta, por favor. Muchas gracias, Rodolfo. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Bueno, agradezco antes que nada a Marta por haberme invitado. Es un tema que la verdad que me está empezando a apasionar desde que acompaño a Marta, a Verónica y a Pablo en este nuevo Anales que se está editando. Que la verdad que los felicito. También aprovecho para felicitarlos porque es un tema maravilloso y como lo están llevando también merece sus felicitaciones. Y así un poco quiero sumarme a lo que decía Janice, que también le doy la bienvenida a este seminario. Un poco la lectura del texto que justamente nos da un recorrido, como bien lo pudo mostrar Marta en el PowerPoint, un recorrido historiográfico sumamente minucioso, detallado, riguroso sobre justamente la historia del paisaje. Creo que mi participación tiene más que ver con quizás algunas ideas y conceptos complementarios que pueda sugerir, como decía Janice, para seguir profundizando sobre todo ese cruce de narrativas que ya bien explicaba en el texto y que también lo planteó en la presentación ahora, mediante esa incorporación de la mirada ambiental y ecológica. La visión de este cruce me parece interesante porque propone configurar nuevos interrogantes y como la misma Marta establece y especifica en las reflexiones finales, incorporar nuevos temas-problemas que quizás aún no hayan sido indagados con profundidad desde el enfoque que ella propone de este giro ambiental. No me voy a detener en las publicaciones más significativas, que además Marta especificó con detalle en el PowerPoint, pero sí me gustaría partir de un texto y justamente uno de los últimos que ella marca, que es el de Roberto Fernández, referenciado justamente ese escrito paisaje de paisajes, panorama de tendencias. Voy a tomar otra referencia que no es la cita que especificó Marta, sino otra que me lleva a las nuevas sugerencias que quería comentar, que tiene que ver con los proyectos de paisaje, son estratégicos para la revitalización urbana, para alcanzar una suerte de reurbanidad que opere a favor de la recalificación de la centralidad urbana con fragmentos híbridos, mezcla de componentes naturales y culturales, donde nace la noción más reciente de paisajes culturales, tarea de expertos en materia natural, pero a la vez de cientistas, estudiosos y activistas sociales. Y aquí es donde yo me voy a detener para desarrollar una serie de conceptos que me parece que podrían llegar a aportar al nuevo desarrollo de estos interrogantes que Marta propone. Y particularmente, como bien decía Rodolfo en mis antecedentes, voy a introducir el campo del patrimonio, porque es un poco como que me obliga a mi formación a introducir el campo del patrimonio, y escritos, que por más que no son científicos, son escritos de los organismos encargados de su conservación, de su preservación y legislación, y que muchas veces dan datos más aplicados a la, digamos, a la acción, y no tanto a la teoría, porque me parece que muchas veces nos permiten ampliar un poquito más la mirada. Y en esto también voy a referenciar a un arquitecto que ha escrito mucho, mientras fue miembro, es miembro del ICOMOS para América, que es Alfredo Conti, y él establece justamente conceptos que a mí me parecen interesantes para incorporar, que es el de paisaje cultural y el de paisaje urbano histórico. Y esta noción de paisaje cultural como categoría patrimonial fue adoptada hace muchos años, en el año 1992, fue incluida en las directrices prácticas para su implementación, y lo que establece la noción de paisaje cultural, que me parece que hay muchas puntas, hay como muchas aristas que por ahí, quizás en los estudios que está desarrollando Marta, pueden servir, reflejan no solo técnicas específicas de uso sostenible de la tierra, manifiestan la consideración de las características y limitaciones del entorno natural en el que se establecen, ilustran una relación espiritual, que lo veíamos con el tema de los paisajes originarios, específica con la naturaleza, a la vez que su protección contribuye a la preservación de la diversidad biológica. Entonces, todas estas aristas me parece que tienen mucho que ver con lo que Marta viene desarrollando, y además, en los escritos de Conti, se propone clasificar en tres subcategorías esos paisajes culturales. Yo los voy a nombrar, yo sé que puede parecer algo más técnico, pero creo que de acá se pueden tomar algunas puntas también. Está el diseño y creado intencionalmente por el hombre, que serían los jardines y parques construidos con intenciones estéticas, sumamente desarrollado por Marta en todo este recorrido historiográfico. El paisaje evolutivo que nace o se desprende como resultado de una propuesta de tipo social, económica, administrativa o religiosa, y que se ha desarrollado hasta la situación presente, muy estudiada también y muy recorrida por Roberto Fernández en este último texto que decía Marta, pero a mí yo voy a focalizar más en los paisajes culturales asociativos, que son aquellos que están vinculados más a eventos artísticos, culturales o religiosos, en los que pueden ser insignificantes o aún ausentes las evidencias materiales. Entonces, esta cuestión de la geografía sagrada, a eso es a lo que por ahí me gustaría referenciar esta subcategoría de paisaje cultural. Son componentes puramente naturales, en los que justamente el componente cultural es el que le da significado, y justamente con la relación con el ser humano. Y está representado particularmente en todas las culturas andinas y mesoamericanas, a través de ciertas prácticas y creencias, justamente estableciendo el papel de geografía sagrada en relación a las montañas, a los ríos o a los árboles sagrados. Todo lo que tiene que ver con estos dos conceptos está permanentemente en debate, como pasa en todo el campo del patrimonio. Son conceptos que se siguen reevaluando, reestudiando, que se siguen discutiendo, en función también del vértigo, y sobre todo ahora post-pandemia no quiero ni pensar en el vértigo que tienen todos estos sitios patrimoniales. Pero me parece interesante, sobre todo cuando puede verse en las publicaciones del Patrimonio Mundial, cuáles son estos paisajes culturales y particularmente asociativos, tenemos ejemplos como el paisaje de Capacñán, que fue declarado en el 2014, que más allá de ser un camino inca, como se establece, lo que muestra también es el nexo, la conexión entre comunidades, el nexo entre ciudadelas, importantes para la cultura inca, o por ejemplo, otra cuestión que retomo del texto de Marta, que establecía y destacaba los modos de producción, como también generadores de paisaje, hay un paisaje cultural cafetero colombiano, declarado en el 2011, que también muestra esos modos de producción, y cómo esos modos de producción se relacionan con las regiones urbanizadas, con claros rasgos coloniales. Y en este sentido destaco particularmente un paisaje cultural, que es el de la quebrada Humahuaca, que después me voy a referir, posteriormente por otro concepto que me gustaría señalar, que tiene que ver justamente no solo con su rico patrimonio cultural, sino con las transformaciones que, no solo la quebrada, sino las distintas ciudades que la integran, fueron desarrollando a partir de la declaratoria. Digamos, las transformaciones socioterritoriales son las que me parece que se podrían focalizar un poquito más. No me voy a detener mucho del paisaje urbano histórico, porque justamente el tema de la ciudad, o de la ciudad como paisaje, también es bastante discutible, y no creo que tenga demasiado vínculo con lo que plantea Marta, y me parece que además las ciudades históricas se encuentran bajo otro tipo de presiones que marcan, digamos, de otra forma su impacto, el cambio climático, la urbanización desmedida, el turismo de masas, la explotación comercial, y creo que son cuestiones que más Janice en la cuestión socioambiental ha desarrollado y nos ha explicado de mejor forma. Pero me parece que la incorporación del campo patrimonial, y particularmente del concepto de paisaje cultural, podría llegar a ser una sugerencia a tener en cuenta, una arista a poder desarrollar en este sentido, y un poco porque, como establece la autora dentro de estos nuevos interrogantes, lo que establece Marta es que son parte, el tema del paisaje, los debates actuales, en materias de transformación socioterritorial, como decía, justamente en los paisajes más contemporáneos. Y aquí me detengo justamente en la idea de transformación, me parece que es un concepto que es muy pertinente para el desarrollo, que afecta bastante a todo este recorrido historiográfico que Marta propone, y ahí sí, como comentarista interna, voy a sugerir la incorporación del escrito y del libro de otra investigadora Intama del Instituto, que es la doctora Constanza Tomei, que en la serie de tesis, en su libro de Ciudad Huerta, Pueblo Boutique, Territorio, Patrimonio y Turismo en Purmamarca, en 1991-2014, plantea justamente en su estudio sobre Purmamarca la serie de interrogantes sobre ese proceso de transformación territorial que sufrió esa localidad a partir de la declaratoria de la quebrada de Humahuaga como paisaje cultural. Creo que eso generó impactos, cambios que se identifican con este proceso socioambiental, y particularmente los efectos que eso generó en la comunidad. Entonces, ahí vuelvo al libro que Marta también nombró y utilizó en su seminario, que tenía que ver con esta construcción social del paisaje, cómo esas comunidades son impactadas por estas declaratorias, cómo el turismo de masas, porque turismo y patrimonio, además, son como conceptos que se relacionan y que en su relación generan justamente una complejidad a veces muy difícil de abordar y no deja de afectar justamente la conformación del paisaje. Entonces, me parecía que, tomando también, incorporando un poco todo el estudio que Constanza hace, justamente relacionando patrimonio con turismo y cómo esto afecta a la conformación socio-territorial de un paisaje cultural de nuevo tomado desde el campo del patrimonio. Y también, toda esta mirada, me parece que es interesante para que esto Marta lo desarrolla, ver el tema de la representación, digamos, el paisaje como representación. Ella misma lo estableció desde los textos de Roger Chartier, el mundo como representación y cómo esta mirada narrativa también aporta muchísimo. Y Marta lo establece también desde la literatura de viajeros, cita en el texto, a modo de justamente conocer esa construcción imaginaria y en relación al otro americano. Yo también, por mi formación, sigo haciendo, especificándome en lo que es América o los pueblos originarios. Y también voy a tomar un autor que Marta también lo desarrolla, que es Denise Cosgrove. Ella lo desarrolla en un texto del 85, yo tengo un texto del 2002 que plantea al espectador y esa relación del paisaje como representación, el espectador que selecciona, que compone y enmarca lo que ve, convirtiendo el espacio material en paisaje. Este es un texto de Cosgrove del año 2002 y que justamente en este texto que se llama Observando la naturaleza, el paisaje y el sentido europeo de la vista, que está en español, en un boletín de geógrafos españoles, analiza cómo las imágenes del paisaje construyen a la vez que reflejan la expresión geográfica de identidades sociales e individuales, explorando la expresión de identidades sociales en el paisaje. En este texto no solo expone diversas formas de representación del paisaje, sino que su desarrollo propone abordajes, me parece que muy interesantes en este contexto y en el contexto del texto de Marta, el vínculo entre paisaje y clase, o proceso social, entre paisaje y identidad, paisaje y género, y paisaje y territorio. Y todo esto se vincularía notablemente con el enfoque propuesto por ella sobre el giro ambiental reconocido en todo su escrito y posible de ser sumado quizás a los interrogantes que Marta propone. Así que un poco como Janice, es más una mirada complementaria de posibles aristas que podrían llegar a desarrollarse más en profundidad en tu investigación. Así que, bueno, nuevamente muchas gracias, espero no haberme pasado en tiempo. Muy bien, muchísimas gracias, Julieta. No, los tiempos están perfectos. Había una consulta que habían hecho para conocer Claudia Vasallo, quería saber cuál era el texto que había citado Julieta, y fue muy gracioso porque tanto Laura Vázquez como yo respondimos casi al unísono dando esa respuesta. Y de paso, para aquellos que no la conocen, me gusta presentarla a Laura Vázquez porque también me está ayudando en la coordinación de estos seminarios de crítica, y entonces me parece también importante la participación. Habíamos sugerido para este momento del seminario a aquellos que quieran efectuar al trabajo de Marta Mirás alguna pregunta o algún comentario que podían hacerlo, es decir, simplemente anotándose por el chat para de esa manera ordenar, por así decirlo, una lista de expositores. De no haber preguntas o no haber comentarios, luego estaríamos pasando directamente al cierre que puede hacer Marta Mirás sobre el encuentro a partir de lo que dijeron las comentaristas y demás. Así que si alguien quiere hacer estas preguntas o comentarios, quede ya con mucho gusto. Mientras esperamos, simplemente poder comentar la importancia que tuvo la obra de Humboldt para traer el concepto de paisaje en su acepción moderna, por así decirla, es decir, en el siglo XIX, es decir, que se diferencia de todas las situaciones previas, y esto que refería también Julieta, me parece que es un caso muy interesante para analizar, el de la quebrada, las declaratorias, son para preservar. No siempre el uso que se hace después de ellas se logra, y lamentablemente generan perjuicio. Participé de esa declaratoria desde la Comisión Nacional de Monumentos, y realmente siempre hay que tener presente en la mirada que hay momentos que son críticos, hay momentos que son realmente alarmantes. En la quebrada se iba a construir por un lado un gasoducto y por otro lado un tendido de alta tensión. Es decir, que ese paisaje iba a quedar definitivamente anulado. por eso en menos de un año se hizo la presentación a UNESCO para salvarla de ese grave problema. Lamentablemente los consejos que se dieron oportunamente porque esas declaratorias son pesadas, implican cosas sobre el territorio, no siempre se respetaron, no se tuvieron en cuenta, y entonces después se puede hacer una evaluación sobre beneficios de esas declaratorias o perjuicios. pero sí tener en cuenta que cuando se hacen se las hace para preservar. Nunca la declaratoria está para hacer el perjuicio de algo, pero sí hay que ser muy cuidadoso con todo el sistema de gestionar eso porque implica algo que realmente es bastante fuerte. Bueno, tenemos algunos comentarios, en el caso de Alicia Fernanda Salles Silva nos agradece las visiones múltiples sobre el paisaje que considero que justamente como construcción conceptual y social debe pensarse como múltiple. No veo que haya alguna pregunta o comentario de personas que quieran hacerlo, con lo cual si les parece bien vamos a darle la posibilidad a Marta Mirás de hacer su cierre y desde ya agradeciendo a todos que sí hemos tenido una participación muy alta, esto que se decía al principio de los beneficios de lo virtual que seguramente junto a lo presencial va a seguir estando, van a convivir, nos ha posibilitado en los seminarios de crítica acceder a un número muy importante y de muy distintos lugares, lo cual eso se enriquece mucho a la participación, así que les agradecemos profundamente. Adelante Marta. Bueno, creo que aquí hay algunos otros comentarios, desde luego que agradezco muchísimo, sé el trabajo que implica meterse en el recorrido de otra persona y poder articular con esto, realmente las dos comentaristas me llevo, por suerte que esto se graba, todo el material que ustedes proponen, me ha parecido realmente un gran aporte desde distintas miradas, campos, que justamente de eso se trata, hoy antes de este seminario volvimos a comunicarnos con Verónica o no sé si fue ayer Verónica Fabio, otra de las editoras de este número de anales y realmente decíamos, ¿no?, la necesidad de publicar muchos materiales que venimos trabajando, que venimos elaborando, veo a la gente de la cátedra porque, bueno, me costó hacer esta presentación, me costó sintetizar tantos años de trabajo en estos materiales, pero, bueno, realmente creo que estamos en un momento de gran avance y replanteo de muchas cuestiones vitales, ¿no?, para nosotros como insertos en el mundo y para nosotros como representantes de una universidad, como parte de un mundo académico y social, así que, realmente, creo que estamos en un momento muy bueno en ese sentido, creo que el próximo pasito va a ser poder hacer la publicación de anales, ya está abierta la convocatoria, sigue abierta, desde luego, y, bueno, me llevo muchísima tarea para el hogar con revisar muchas de las cuestiones, algunas, sí, las exploré, el tema de la preservación o regeneración del paisaje, para mí es un tema muy cercano, de hecho, doy un seminario en el posgrado de paisajes sobre esta temática, fue en el cuatrimestre pasado, toda la lógica de la gente también de Sabaté que viene trabajando en sus temas, y el libro que menciona Julieta, el trabajo de Constanza, que, bueno, realmente, me parece de un enorme valor, hasta lo he regalado a una amiga profesora de historia, y me parece que la aclaración que hace Rodolfo es muy importante, ¿no?, porque creo que es un, los paisajes culturales merecen la atención, la preservación, y que funcione todo, la academia, las instituciones, y sobre todo la gente, ¿no?, los colectivos que la pongan en valor. Bueno, a veces se generan efectos no deseados, eso ocurre, ¿no?, pero creo que de cualquier manera mirarlos, valorarlos, difundirlos, es algo muy importante, así que de cualquier manera eso es de gran valor. Realmente, bueno, nada más que agradecerles a las comentaristas el trabajo que se han tomado, creo que así el trabajo merece un gran aporte, y bueno, avisarles al equipo de cátedra y de los grupos de investigación que se viene mucho más trabajo. Así que, bueno, realmente les agradezco, ¿no? acá veo gente de distintos lugares del país que, bueno, decíamos, ¿no?, hemos avanzado en estas redes que propone la TUR a través de, digamos, creo que es una de las grandes cosas que toda esta situación complicada, negativa de la salud que nos ha traído la pandemia, bueno, nos ha traído como bueno el poder incentivar aún más las redes de trabajo y también poder realmente achicar las distancias, ¿no? Estamos todos muy cerca y creo que todos de una u otra manera valoro mucho el castellano, aunque sé que lo sabe bien del Yanis, porque cuando tengo que hablar en inglés realmente es un enorme desafío, Verónica lo sabe, pero realmente creo que es un esfuerzo que vale la pena que hagamos, ¿no?, con los colegas de los distintos países, así mismo con Brasil, o sea, realmente creo que estamos tratando de superar esas barreras y lograr una mejor comunicación en el conocimiento de estos temas que nos apasionan, ¿no? Así que bueno, bienvenido sea. Muchas gracias a todos y al Instituto, por supuesto, a Mario Saúl y a Ana Lá. Bueno, agradecemos a todos muchísimo la participación, por supuesto, a Marta, a Yanis y a Julieta, es decir, como expositoras y comentaristas y a todos los que estuvieron participando aquí y ya los estamos invitando para el Seminario de Crítica número 243 que va a ser presentado el viernes 24 de septiembre y en ese caso va a estar a cargo de Lucía Carly. Entonces ya muchísimas gracias y nos estamos viendo pronto. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.